... ...Carolina Herrera, su paisana... ...Carolina Herrera... ...vamos, te lo dejo claro que es Carolina Herrera... ...tengo dudas entre rezar y lavarse los dientes... ...voy a decir lavarse los dientes, a ver que sale... ...dar gracias a Dios... ...el libro de lo que el viento se llevó... ...el alquimista... ...vaya tela la que me estáis liando eh... ...pero empresaria por ejemplo... ...médico... ...son las arepas que es una comida de su tierra... ...la comida favorita, las arepas... ...a ver si me sale bien... ...Jean Paul Gaultier... ...lo he dicho hasta entonando... ...Jean Paul Gaultier... ...Jean Paul Gaultier... ...es una botellita así como una mujer... ...que soy muy chistoso y muy dicharachero... ...se lo pasa muy bien conmigo... ...su humildad... ...su honestidad... ...digo, si es algo físico... ...que haya dicho... ...algo de deporte... ...algo de deporte... ...Roberto Berino... ...Hugo Bosch... ...revisar el iPad... ...lo último que hago antes de dormir... ...es... ...pegarle una revisadita... ...al iPad... ...el Poder de la Hora... ...mi libro favorito... ...es El Poder de la Hora... ...yo creo que empresario... ...algo de médico, cirujano... ...algo de eso... ...me hubiese gustado ser... ...las patatas fritas... ...con huevo... ...bueno, mi comida favorita es... ...jamón... ...jamón, que va a ser... ...si para mí el jamón es lo máximo... ...el favorito es agua de palma... ...que me encanta como huele... ...huele así como un poquito... ...a madera así... ...es un olor muy persistente... ...acua de palma... ...y me encanta, me gusta... ...me gusta todo... ...o sea, todo... ...y no es trampa... ...es verdad... ...me gusta todo... ...todito... ...lo cariñosa o los mimos... ...es trampa... ...no... ...porque cuando le riño... ...no le gusta tanto ya, ¿eh? ...listo...